Desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, reconocemos la importante labor de las autoridades de turismo del Estado con la creación del nuevo Registro Estatal de Turismo. Esto representará una importante herramienta para atraer más visitantes, mejorar la imagen y lo más importante, generar ingresos y oportunidades de negocios para los prestadores de servicios turísticos.